Hoy 20 de septiembre del 2016, se inicia la construcción de la vía Pascuitá, sitio presa hidroeléctrica Ituango. Con esta vía vamos a mermar la distancia a la ciudad de Medellín en unas 4 o 5 horas, lo que hace que nuestra comunidad tenga acceso a más recursos y acceso a la educación y acceso a la ciudad en menos tiempo y así mejoraremos nuestra calidad de vida. Es una vía construida por la propia comunidad, con aportes de los campesinos y de todas las personas que habitamos acá, que están muy interesados en esta vía y con la colaboración de todas las personas del Corriente Pascuitá y las veredas vecinas. Esta es la vía que Santa Rita ha deseado toda la vida y que por fin, con el esfuerzo de todas las personas más pobres y más necesitadas de esta comunidad, la vamos a construir. Esta máquina está trabajando, contratada con recursos de las personas, con aportes de los campesinos y de las personas que aquí habitamos. Ahí está entonces una muestra más del emprendimiento de la gente de Santa Rita y de esta bella región que tanto ha anhelado esta carretera. Estas son las personas líderes de la comunidad que todos los días trabajan por el bienestar de este pueblo, sin ningún interés, sin ningún interés económico ni político, solamente buscando bienestar para nuestras futuras generaciones. Margarita Correa, Astrid Higuita, líderes de la comunidad, integrantes de la Junta de Acción Comunal. ¡Aquí! 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 Y ya está. Y ya está.